Hola que tal amigos de la Liga Premier, gracias por estar de nuevo conectados con nosotros hoy y como todos los jueves les tenemos la mejor información, esta vez nuestro lunes premier fue nada más y nada menos que desde la capital mundial de las presas de Irapuato donde no los pude acompañar pero hice un par de encargos de mermeladas, de presas con crema que espero que me los hayan traído porque cuando no voy nunca me traen nada como siempre tendremos estadísticas, resultados y mucha información del cierre de esta jornada 10 y como pueden ver en esta oportunidad me encuentro sola Abraham se fue a hacer un cubrimiento de la final de la Copa MX y espero que esta vez si me traiga algo porque cuando yo me voy él me hace una serie de encargos que mejor dicho hasta una lista me da pero nunca me trae nada, entonces aquí le mando este subliminal mensaje para que me traiga algo de Monterrey, algo que sea bien rico de allá y también creo que me van a traer muchos regalos de la capital mundial de la fresa porque encargué por ahí una mermelada, unas fresas con crema entonces voy a estar muy atenta a ver Pablito que hoy no nos está acompañando que nos trajo de este cierre de jornada 10 de lunes premier sin más como siempre les hago la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, se suscriban a nuestro canal de YouTube y descarguen la app Liga Premier para que sigan más de cerca a su equipo favorito ahí tendrán resultados, estadísticas, todas las posiciones de la tabla general todos los puntos, así que la invitación es a que la descarguen porque ahí tienen una información aparte de nuestras redes pues muy importante sin más vamos a ir con Abraham Guerrero para ver las acciones de este espectacular lunes premier desde la capital mundial de la fresa Gracias Marce, sí nos vamos hasta el Sergio León Chávez este bonito estadio de la Serie A en la Liga Premier Mundialista en México 1986 para ver lo que ocurrió entre los freseros de Irapuato y el conjunto del Inter Playa del Carmen el líder general, el líder de esta competencia recibió a un Inter que estaba necesitado de poder sacar cuando menos un punto en esta difícil cancha debido a las semanas que había arrastrado con los resultados que había arrastrado pero la verdad es que desde los primeros minutos se toparon con pared y se toparon con el mejor equipo en lo que llevamos de esta temporada 2018-2019 después de un par de aproximaciones el conjunto local abriría el marcador al minuto 27 por conducto de Andrés Gerardo Mendoza así de esta manera, pondría el 1 por 0 después de una buena jugada de Lalo Martínez este chololo que la verdad es que tuvo un gran partido en el lunes premier y precisamente al 34 sería Martínez quien marcaría el 2 por 0 en favor de los de casa así nos fuimos al medio tiempo dominio total por parte del Irapuato ante un Inter Playa que la verdad estaba sufriendo y estaba sufriendo en serio ya en la parte complementaria sí hubo cierta reacción de los visitantes por ahí tratando de descontar en el marcador pero nada, nada que pudieran conseguir sus atacantes con todo y las modificaciones que hizo el técnico para la parte complementaria y sería el 57 cuando de nueva cuenta Eduardo Martínez aparecería para su doblete y también para poner el 3 por 0 definitivo en este partido continúa de líder el Irapuato y de esta manera cerramos cerramos lunes premier la jornada 10 con los freseros mandones en la Serie y ya veíamos estas acciones donde Irapuato sigue subiendo claramente el profe Bracamontes está haciendo un muy buen trabajo Irapuato sigue liderando la tabla y pues en este lunes premier vimos que dominó todo el tiempo el partido donde su rival Inter Playa del Carmen no puso mucha resistencia y esto les facilitó quedar 3 por 0 llevarse los puntos a casa y así se posicionan en el primer lugar de la tabla general y suman 28 puntos y se ubica en el primer lugar de la tabla general de posiciones sin más vamos a ver las reacciones del partido lo veníamos trabajando en las semanas sabíamos que era un equipo difícil entonces nosotros veníamos concentrados en ganar y pues ese es nuestro objetivo de cada 8 días ganar y ganar y gracias a Dios pues salió el tronco vamos a tratar de seguir metiendo cada 8 días y si Dios nos lo permite la verdad que sí, hicieron un gran trabajo siempre tratamos de jugar hacia el frente a veces no se puede porque el equipo no te deja pero bueno, hoy el equipo lo buscó yo creo que generamos unas 10 llegadas al arco y se meten 3, eso es un buen promedio y ante un rival de los que también viene peleando fuerte en la temporada sí, de los candidatos para buscar el ascenso sí, es un gran equipo muy bien dirigido y creo que va a estar en la liguidad sabíamos que era un buen equipo por algo van en el lugar donde van ningún resultado es hora de la casualidad sí que se ve que están trabajando bien nosotros intentamos proponer pero al principio nos costó nos costó la altura estábamos acostumbrados al nivel de mar entonces eso creo que nos afectó un poco pero pues ya hay que aprender de la derrota hay que seguir trabajando y pensar, gracias a Dios tuvimos una muy buena racha de 5 partidos entonces seguimos por ahí peleando puestos de liguilla a pensar en el siguiente partido que es Tuxla y estas fueron las reacciones del partido donde vimos felicidad en Irapuato que sigue avanzando Interplaya del Carmen no tanto pero así es el fútbol ahora los invito a ver el color tan esperado que siempre nos tiene Abraham Guerrero desde la capital mundial de la fresa donde hay fresas con crema mermelada de fresa fresas con almíbar mejor dicho hay de todo vamos a ver qué pasó en este color Llegar al Bajío siempre guarda emociones fuertes este lunes premier nos permite regresar a una ciudad de gran tradición futbolera pero que además en este bello lugar nos encontramos sitios de alto valor histórico como su templo hospitalario el templo de la tercera orden y la catedral de la limpia pero lo cierto es que no puedes irte de Irapuato sin antes haber visitado la casa de la fresa con sus chocolates sus mermeladas y los preparados de fresa natural si no visitan la casa de las fresas es no conocer Irapuato ay doctor cuídeme el azúcar pero antes déjeme regresar a este paraíso llegamos al estadio Sergio León Chávez mundialista en México 1986 un lugar ávido de fútbol un estadio hermoso por dentro y que cobra vida con su gente que como cada 15 días se da cita en las tribunas para ver a su Irapuato ese equipo que en esta temporada 2018-2019 pareciera ser garantía de que siempre que juega en casa se llevará los tres puntos en esta ocasión tiene que enfrentar un club interplaya del Carmen que quiso aguantar el poderío del líder general pero simple y sencillamente no pudo todo listo para este gran partido los técnicos hacen su papel y los visitantes quieren cortar una racha sin ganar también quieren cortar la racha de los freseros de ser el mejor equipo en casa trabajando día a día semana a semana partido a partido hasta donde los chavos quieran las acciones son seguidas de cerca por la porra los hijos de la mermelada y en su cabecera detrás de una de las porterías a una escuadra dirigida por Carlos Bracamontes que ha hecho todo bien todo todo le ha salido a este Irapuato un equipo donde yo ya no podía arreglar gente porque ya se habían cerrado los registros y la verdad gracias a Dios me tocó llegar a un lugar donde había un excelente grupo de jugadores y de seres humanos primer gol de los freseros y la banca por supuesto que reacciona todos festejan todo Irapuato está de fiesta de nueva cuenta porque después de varias llegadas de peligro aparecería el primero y luego el segundo tampoco tardó en llegar lo cierto es que este equipo ha encontrado grandes futbolistas que los ha hecho ilusionarse y que los ha hecho el protagonista de esta temporada la respuesta de parte del Inter Playa parecía que no servía de mucho y esto lo acompaña o lo hace más dramático que cae la noche en el estadio y las llegadas del local no cesan Irapuato Irapuato marca finalmente el tercer gol así termina la historia de este partido los festejos no pueden faltar de parte de una afición que se ha ilusionado de parte de una afición que entiende que tiene un equipo poderoso y que se perfila aunque todavía falta mucho a estar en una liguilla así ha terminado un lunes premier más una semana más para el Irapuato que se ha convertido con base en buen fútbol y resultados en el mandón de esta serie y ya veíamos este color tan espectacular aparte muy dulce donde el estadio de Irapuato es divino es la capital mundial de la fresa fueron a la casa de la fresa comieron mermelada de fresa fresas con crema todo fue con fresa la verdad me hubiera gustado mucho ir pero pues no tuve la oportunidad Abraham por ahí me prometió que me iba a traer un par de regalitos y unas mermeladas que le encargué con mucho gusto y esto fue todo el color que hicieron con tanto amor para ustedes desde Irapuato nosotros vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más Liga Premier TV y regresamos con más Liga Premier TV y tenemos por supuesto más información vamos a pasar a analizar y a ver los partidos más destacados de esta jornada 10 con Abraham Guerrero gracias Marce gracias Marce si se nos ha ido un tercio de esta temporada 2018-2019 vamos a revisar que ocurrió en esta jornada 10 de la serie A porque ya el Macán recibió a Tlaxcala FC en el estadio José López Portillo y otra vez los Tlaxcaltecas sufrieron sufrieron para poder mantener el marcador porque con esta anotación de José Francisco Almanza al minuto 40 así lo ganaba el conjunto visitante sin embargo ya en la parte complementaria aparecería Marco Antonio Guzmán para darle el empate a un gol a Yalmacán que tenía esa opción de poder sacar los puntos en casa pero apenas logró el empate nos trasladamos rápidamente al estadio centenario de los Mochis porque los murciélagos recibieron a los tecos y los vencieron dos por uno a pesar de que José Roberto Rubalcaba al minuto 21 adelantó a los de Jalisco así de esta manera ya lo ganaba el equipo de la Universidad Autónoma de Guadalajara sin embargo aparecería el poderío de los Caballeros de la Noche con Efraín Torres y Julián Barajas al 60 y al 76 respectivamente para que el equipo de los Mochis le diera la vuelta al marcador y se posicionara como uno de los mejores equipos en lo que va de esta temporada en más actividad de esta jornada 10 el club deportivo Tepatitlán de Morelos recibió a Coras de Nayarit la verdad es que se esperaba un buen partido entre estos dos equipos y no fallaron al minuto 11 Humberto Guzmán abrió el marcador para los locales después vendría el empate de Juan Pablo Monticelli al 38 Francisco Torres volvería a darle la ventaja a los de Tepatitlán y Miguel Alejandro Nuño así de esta manera pondría el 3 por 1 al momento sin embargo al 87 Manuel Marroquín le daría un poquito de mayor expectación al final de este partido ya no le alcanzó a Coras 3 por 2 en el Tepa Gómez y ya veíamos el cierre de estos partidos más destacados donde vimos que Yalmacán empató con Coyotes también Murciélagos obtuvo su tercera victoria en casa y así se llevó 3 puntos pero sin más los invito a que me acompañen a ver el resto de resultados presentados por Pronósticos para la asistencia pública la suerte está en tus manos Y empezamos este grupo 1 con Murciélagos que vence 2 por 1 a Tecos Reynosa vence 2 por 0 a Cimarrones de Sonora Loros pierde esta vez frente a Monarcas Morelia 2 a 1 y Universidad Autónoma de Tamaulipas vence 2 por 0 a Pacific FC este encuentro entre Gavilanes de Matamoros y Durango sin goles Club Deportivo Tepatitlán vence 3 por 2 a Coras de Nayarit hay empate entre Necaxa Premier y Guadalajara también tenemos los Leones Negros que vencen por 1 a Universidad Autónoma de Chihuahua en el grupo 2 Cruz Azul Hidalgo termina este compromiso derrotando 3 por 2 a Pioneros de Cancún encuentro sin goles empate 0 a 0 Real Zamora y Orizaba un marcador abultado dejó Sporting Canami donde venció 4 por 3 a Universidad Nacional también tenemos un 3 por 1 entre Universidad Autónoma de Zacatecas y América Yalmacán empata frente a los Coyotes de Tlaxcala y Toluca Premier pierde frente a los Cocorilos de Tabasco 1 por 0 Tuxtla gana 3 por 0 frente a Reboceros de la Piedad y en el cierre de la jornada 10 de nuestro lunes Premier vemos que Irapuato se lleva esos 3 puntos y gana 3 por 0 frente a Interplaya del Carmen y los resultados de la tabla general en el grupo 1 quedan así Guadalajara Premier liderando con 22 puntos seguido de Murciélagos con 21 también en la tercera posición Gavilanes de Matamoros con 21 puntos seguido de Club Deportivo Tepatitlán con 20 puntos y cerrando la quinta posición Necaxa Premier con 18 puntos en el grupo 2 los fraseros de Irapuato están imparables y lideran esta tabla con 28 puntos seguido de Tuxtla con 20 puntos Toluca Premier con 19 Universidad Autónoma de Zacatecas con 19 y en la quinta posición Cruz Azul Hidalgo con 18 puntos y ahora vamos a ver los resultados de la serie B donde Club de Ciervos vence 2 por 1 a los arroceros de Cuautla Aucelotes de la Unash golea 4 por 0 a Deportivo Gladiadores y Deportivo Cafesa con un marcador bastante abultado vence 5 por 0 a Deportivo Nuevo Chimalhuacán Mineros de Zacatecas gana 4 por 2 frente a Dorados de Sinaloa al igual que Mineros de Fresnillo también 4 por 2 vence a Club Cañoneros Marina aquí un empate sin goles entre Constructores Gómez Palacios y Club Calor Zaguayo FC gana 1 por 0 frente a FC Potosino al igual que Celaya FC gana 1 por 0 frente a Atlético Saltillo y en la serie B las posiciones quedan así liderando la tabla tenemos a Mineros de Zacatecas con 29 unidades seguido Deportivo Cafesa con 19 luego tenemos a Ocelotes de la Unash con 19 también cuarto Celaya FC con 19 unidades y el quinto lugar es para Club de Ciervos también con 19 unidades Progol la quiniela que más paga presentó y estos fueron los resultados de esta jornada 10 del grupo 1 y grupo 2 de la serie A tanto como de la serie B nosotros vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más Liga Premier TV y ya regresamos con más Liga Premier TV esta vez vamos a ver nuestra sección Cascareando que nos gusta tanto donde vamos a hablar con las futuras estrellas del fútbol mexicano son los jugadores donde los conocemos más allá en esta ocasión vamos a conocer a Andrés Gudiño portero del Cruz Azul Hidalgo que nos va a contar un poco más de su experiencia como futbolista y esta es traída a ustedes por Lotería Nacional Ahora sí la suerte está en tus manos Lotería Nacional Ahora sí la suerte está en tus manos Presenta Yo desde chico siempre fui portero nunca fui a otra posición y yo creo que mi ídolo siempre fue Osvaldo Sánchez por su liderazgo y bueno yo siempre he sido he sido fan de él desde muy pequeño de las fortalezas creo que es un equipo importante que hay que respetar y siempre siempre lo voy a hacer con el profesionalismo que se debe y que merece este equipo antes que nada con el objetivo de formar un buen grupo antes que nada y claro ganar partidos que gustarle a la afición y claro buscar el ascenso jugar primera división claro jugar primera división selección mexicana digo ese es el más grande sueño desde siempre siempre hay una meta y creo que es la que me he trazado hasta ahora y la que quiero cumplir Lotería Nacional ahora sí la suerte está en tus manos presentó y ya veíamos nuestra entrevista con Andrés Gudiño quien se vive y si lo pudieron ver se goza los partidos grita, da órdenes y dirige a sus compañeros para que hagan un mejor trabajo ahora nosotros vamos a revisar los partidos más destacados de la jornada 11 y para eso tengo aquí mi app que espero que ustedes ya todos la tengan en su casa vamos a buscar partidos bajamos hasta la jornada 11 y vemos que en la serie A tenemos partidos que no se pueden perder como tenemos aquí el de Durango de Universidad de Tamaulipas tenemos a Loros de Colima que vamos y esta vez vuelve a ganar porque venía de dos partidos que ganó pero pues esta vez el último partido no pudo concretarse y se enfrenta a Gabilanes de Matamoros allá en el Olímpico Universitario de Colima y también tenemos a Murciélagos que se enfrenta con Cimarrones de Sonora eso en el grupo 1 en el grupo 2 tenemos a Coyotes de Tlaxcala que se enfrenta Cruz Azul Hidalgo Real Zamora con Toluca Premier y Pioneros de Cancún con Cocodrilos de Tabasco ahora vamos a ver en la serie B es muy fácil ustedes van pasando y aquí les van apareciendo todas las jornadas le damos jornada 11 porque la 10 ya la terminamos y vamos a ver tres partidos de aquí como empieza la tabla deportiva Nuevo Chimalhuacán se enfrenta con Celaya Mineros de Zacatecas con Club de Ciervos y vemos también a los arroceros de Abraham que no vino que se enfrenta con Constructores Gómez Palacio estos son los partidos que no se pueden perder y obviamente el cierre de nuestro lunes premier Murciélagos se enfrenta con Cimarrones de Sonora en el cierre de jornada 11 de este lunes premier recuerden también estar allá en el estadio Centenario Los Mochis toda la afición acompañando a este lunes premier y a todas las jornadas mandando fotos desde la grada mandando mensajes siguiendo a su equipo las fotos han llegado muy poquitas esta semana no han hecho la tarea de pronto porque no les he recordado así que ya saben fotos con su familia como viven el equipo con sus jugadores si tienen chance de tomarse fotos allá aquí las esperamos y los jueves las pasaremos en el partido seguido del hashtag desde la grada así que hagan la tarea juiciosos sin más les recuerdo que nos sigan en las redes oficiales de la liga premier como son liga premier magazine que la encuentran los martes y los viernes en el portal ligapremiermagazine.mx los domingos nos escuchamos en punto de las 5 de la tarde en Liga Premier Radio con Abraham con Jorge ahí también tendremos toda la información de lo que va sucedido en toda la semana y en toda la jornada y también en las redes oficiales que siempre les recuerdo Facebook Twitter Youtube la app que es muy muy útil y que aquí yo les estaba leyendo los partidos y todos los resultados desde la app el tiempo se nos acabó Abraham me dejó sola sigo esperando si me trae las fresas que le encargué y también de Monterrey algún regalito ya saben que nosotros nos vamos pero el jueves tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde por TBC Deportes en esto que es Liga Premier donde el fútbol es algo más TBC Deportes ¡Familie Proyección! ¡Familie Proyección!